Quisiera que me aclararan lo del ahuyentamiento sistemas AVE-STOP. ¿El ahuyentamiento en qué consiste, señorita? ¿En qué lugares se posan las palomas? Ah, ahora sí. Bueno, acá en realidad es un jardín que tenemos nosotros y las palomas se posan prácticamente en todos lados, inclusive el peor lugar es justo al lado del dormitorio donde dejan un montón de excrementos y a la mañana uno se encuentra con esta porcaría, ¿no? Claro, le explico. Son unas planchas de acrílico de 25 centímetros de largo por 5 de ancho. Ajá. En lugares donde se posan las palomas se limpia, se pone pegamento y se pega esto en forma paralela. Ajá. Y esto hace que las palomas no puedan volver a posarse en el lugar. ¿Se quedan pegadas? No, si hay varicitas de acero y no se vuelve hacia arriba, entonces no se posan porque les es molesto. Ajá, claro, porque imagínese, yo cuando dice garantía 10 años... Claro, le damos 10 años de garantía. Claro, pero una paloma, mija, usted sabe que vive 5 años, no puede volver. No, pero si hay un nido... Sí. ¿No? No, no, los nidos nosotros los combatimos, los combatimos con un matafuego que tenemos y con el matafuego le pegamos cada sacudón, el nido se vuela, pero del todo, ¿no? Claro, pero no es por una paloma que le damos de garantía, es porque se posen las palomas en el lugar. Ah, porque se posen. Y escuche, señorita, el nombre de ave, Stop. ¿Quién lo creó el nombre? ¿Quién lo inventó? Porque realmente es todo un esfuerzo esto, ¿no? Digo, mentalmente, llegar a poner este nombre es un esfuerzo que hay que considerar seriamente, ¿no? ¿Este señor está con ustedes o lo internaron después del esfuerzo que hizo? Sí, sí sabe, señor. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué es lo que precisa? No, yo no preciso nada. Digo que estoy felicitando al que inventó el nombre de ave, Stop, que podía haber sido Sifón Stop o Bragueta Sport. Pero, de todas maneras, esto es realmente una garantía. Y yo le voy a mandar un fax al mismo número que le hablé de teléfono para ver si hacemos el contrato. ¿Qué hacen? ¿Un contrato? Si usted quiere, le puedo mandar un técnico a que haga necesidad. Bueno, si hay que mandar un técnico, yo les voy a avisar. Ahora, ¿idea del valor de esto es lo que me puede costar? No, 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 no. Tiene que ir al técnico y hacerle un presupuesto. Telefónicamente no se puede dar. Ah, no. ¿Y él puede darme una idea de precio? Sí. ¿Él puede traer alguna paloma para hacer la prueba o no? No. No. Bueno, entonces, señorita, yo la voy a volver a llamar. Bueno. Y mientras tanto, palomas que vean, ustedes hagan la mierda contra la pared. Tal vez. Gracias. Hay ahora un tramo sin grabación porque se rompó un desperote en el cassette, pero finalmente lo pude arreglar y quedó como el orto, pero se escucha bien. Así que, ojo, que es casi un minuto de interrupción. Ok, ahí tenemos. Señor Romero, por favor. ¿De parte de quién? De la familia Gandolfi. Espera un momentito. Bueno. Sí, señor Romero. Buenas noches. Buenas noches. Mire, yo le hablo, yo soy de la familia Gandolfi, que usted hizo un trabajo hace poco en la Avenida de Mayo, en Ramos Mejía. Sí. ¿Te lo recuerda? ¿Qué, qué número? Eh, 1.400. Ah, 1.400, sí. Sí, ahora sí, ahora sí, de la Avenida de Mayo. Sí, bueno, lo llamo, señor, en una hora que no es muy oportuna. No, 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 por favor. Pero resulta que... No, no, para eso estamos. Hay una pérdida. Sí. Hay una pérdida. Bueno. Y los excrementos están saliendo por todo. Ajá, ajá. Y yo quisiera saber cómo podemos hacerlo. Yo mañana a la media de eso, de las 10, 10 y media estoy por ahí. Sí, claro. Pero mientras tanto, si usted viene mañana a las 10 y media, hoy son las 10 de la noche, nos vamos a llenar de mierda hasta la cabeza, ¿no? Bueno, entonces pasó de pasado, habló porque tenía otro colorado en los puertos, aquel. Sí, a ver, espérate. Aquel no tiene tanto problema. No, no, voy por su casa, si yo voy de acá, por allá. No, no, es que hay una señora entre los oretes. Dejá ese sorete ahí, carajo, no toque. Y está esta mujer acá agarrando toda la mierda. Claro. Y estamos... La gente se peleaba para ir al baño, resulta que ahora van al baño, sale la mierda por los costados, por las canillas, por el techo y qué mierda vamos a hacer, ¿no? Ahora, ustedes arreglan siempre así, señor, dejan todo a la miseria, porque... Fíjese que yo lo llamo por un asunto muy serio. Estamos nadando entre la mierda. Sí, mañana a la mañana estoy yo ahí. Mañana a la mañana viene usted. Sí, señor. Y ya nos hemos ahogado todos. Si usted viene mañana a la mañana, la mierda, ¿eh? Perdóname, ¿puede ser que usted haya venido con su mujer? Sí, puede ser. ¿Y cómo lleva a su mujer, que en este tipo de trabajo es tan sucio? No, que está... Esto es para hombre, no es para mujer. ¿Cómo mierda la lleva a su mujer? Bueno. No, no, mi señor es plomera. Es plomera a las pelotas, ¿no? Bueno, entonces vamos a dejar ahí. Y no, querido, por lo menos, ¿cómo su mujer va a ser plomera? Su mujer puede ser colaboradora suya, pero no hay que ser tan maricón de llevar a su mujer a trabajar entre la mierda, no queda bien. Ahora ya va con gusto o a disgusto. No. Qué estúpido que... No, estúpido no, querida. Estúpido no porque vos llamas a José y este maleducado de mierda está cagando y estamos todos aquí tratando de... Me cago en elegancia, ¿no? De cómo habla. ¿No ves? Mira vos, realmente... Mira vos que dijiste, me cago en elegancia, qué maleducado. Pero por supuesto. No, por supuesto. ¿Tratando con una persona así como la que esté tratando, mejor hablar? No, querida, no, porque no es justo. Perdóneme, señor, yo soy muy decente. Yo también, más que vos. Pero me dijeron que vos sos prostituta, ¿yo qué querés que hagas? Más puta será tu madre. No, querida, no puede ser porque ella ahora no trabaja. ¿Cómo? Que no trabaja ahora, ella no puede ser más puta que vos. Ah, bueno. Pero vos también sos puta, mira. Yo sí, gracias a Dios. Y vieja también. Unos cuantos mangos hago. Ah, sí, con el orto. No, la puta que te parió, no la usé ese todavía. Te lo van a romper igual, ¿eh? Eso de todo lo que no tengo sano. Te lo van a romper igual porque vos sos muy audaz. ¿Sí? Dispereta y te rompen la cajeta. Qué vocabulario, mamita querida. Oíme. Qué vocabulario. Digaste todo lo que vos dijiste. No, yo dije que me cagaban en elegancia, ¿no? Sí, te cagaban en elegancia porque después hablaste de puta, mamita. No, no, porque vos me insultaste a mí. No. ¿Y insultaste a mi madre? Yo no. Ah, no. No, señor. Vos dijiste, más puta será tu madre. Y entonces... Escúchame una cosa. ¿Cuánto año tiene usted? 22. 22, sí, las pelotas, 22. 24, ¿ah? ¿Qué es 24? Las pelotas. 27. Sí, me parece que le tiene que poner almidón. Mirá qué lindas palabras, querida. Por reforje. Mirá qué lindas palabras. Yo no estoy diciendo ninguna mala palabra. Si usted piensa que lo está tomando con otro sentido, otra cosa. Yo estoy hablando muy bien. Pero vos, alguna, oíme, alguna palabrita... Sí. ...se te escapó, ¿eh? Sí, me cago en elegancia. Sí, no, no, pero otra más dijiste puta. Nada más. Dijiste puta, ¿eh? No, ahí vos también. Primero lo dijiste vos. Escucha, todo el mundo sabe en el barrio... ¿Cómo se ve que hay el trabajador? ¿Cómo trabaja, eh? Vos andás en el barrio con una teta de más. ¿Cómo es eso? Sí, seguro. Se supo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, dejá la teta en la mesita de luz y salí... Sí, mirá, estoy acostada. ¿Acostada? Sí. Estás tu teta. Ya sabía, ya me imagina. Ah, está acostada. Estás cogiendo. ¡Uf! Claro, ahora sí me doy cuenta. Sí, no sé con quién. Decirle a ese tipo que se salga de encima tuyo porque así no puedo... Por eso te estoy esperando a vos, estúpido. Y querés oíbe, me dijiste a mí que soy un jovato, ¿qué querés que hagas? Sí, un jovato, con almidón y un rosote. Y el codo, te pongo el codo. Sí, la pelota. Sabés cómo sobra el codo para vos, ¿no? Vale. El codo baila contigo. Mirá qué lindo nombre para una canción. Dígale a la familia ahí. El codo baila contigo. Escúcheme una cosa, si no tienes vergüenza haber contratado a una persona así para que hable el teléfono. ¿Contratado o qué? ¿Contratado? ¿Cómo? ¿Contratado? No sé. ¿Una persona qué? ¿Contratado? No sé de dónde estoy hablando. Entonces volvamos a los orígenes de este hijo de una gran puta, de José, que está cagando. Estamos llenos de mierda por todo lado y de allá para vos con esas palabrotas. Yo no, ninguna palabrota. Palabrota. Ninguna palabrota. Ninguna palabrota y bueno, mirá la consola. Bueno, mirá, tengo que cortar porque yo me quiero comunicar con el señor José. Si ese José está cagando es otra cosa. Chao. Chao, cortate un pezón. Hola. ¿Quién te impone? Sí, ¿quién es? Ah, señor, perdónenme que lo llamen un día feriado. Sí, la verdad que sí. No. Porque considero que es un día que, no sé, creo que lo debemos respetar. Claro, debemos respetarlo siempre y cuando. Sí. Ustedes hagan el trabajo de desinfección en forma correcta. Yo lo llamo porque han hecho un trabajo de desinfección. Y es una barbaridad. Si antes había cucaracha, ahora hay cucarachones, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que ustedes se infectan las casas mal. No, no se haga... Escuche, no se hagan distraído. Usted sabe muy bien por qué lo llamo. ¿De qué lugar me están hablando? Y de otro lugar, lejos de allí, pero íntimamente cerca de usted. Escúcheme, tantos lugares hacen la desinfección mal que no sabe quién lo llama. Lo llaman de 20 lados, usted. Por eso no sabe. Hola, perdón. Escúcheme, ¿cómo sabe? Usted siquiera como un pelotudo no contesta nada. Va a dar la impresión de que no quiere hacerse cargo de este reclamo. Hablen de a uno, que hay un perro ahí. Sí, perdóneme. ¿Me está cargando? No, no lo estoy cargando. Le estoy diciendo que la desinfección le hicieron para la mierda. ¿De dónde es? Yo le digo, del avenido de Mayo 1620. Cerca de ustedes, creo. 1620, no conozco ningún edificio ahí. Claro, a usted no le conviene conocer ningún edificio porque usted hace las cosas como el culo. Pero si usted realmente hubiera trabajado bien... Estos silencios que usted hace a mí me matan. Porque usted piensa y piensa a ver qué carajo puede ser y no piensa que es porque usted hizo un trabajo como el orto. Está bien. Está bien, no, está mal. Bueno, está bien. A partir de mañana me voy a dedicar a vender ballonitas en la puerta del banco. No, no las vendas las ballonitas. Metételas en el orto, pero de a una. ¿Sos capaz? Si vos no sos maricón, te faltan 10 minutos, ¿eh? Porque de la manera que reaccionás, me parece que tenés mucha cola de paja. Y la cola en el orto. Qué buena. Igual. Un chiste. Claro, vos tenés, no, chiste las pelotas. Vos tengo acá las cucarachas que andan... Mirá, hay más cucarachas que la DJ. Y acá aladillas hemos tenido muchas, siempre. Ajá. Pero las aladillas por lo menos te acompañan. Van con vos todo lado, ¿no? Las cucarachas se quedan en tu casa. La verdad que sí. Sí, la verdad que sí. Pero ¿por qué no te vas a la mierda? Mirá, cargues, la verdad que sí. La verdad que no. ¿No tenés otra reacción más coherente? Claro, vos coherente, ¿qué mierda sabés qué quiere decir? No. Porque vos si fuiste hasta 100 grados, ¿por qué aplazaron al maestro? ¿Eh? ¿Vas a venir o no vas a venir? Hola. ¿Por qué? Oíme, si no vas a seguir hablando, cortá. No me agraja, no me agraja estar con este, comunicación al pedo. No, al pedo la gastaste vos, que estás llamando acá. Y ya sé que estoy llamando. Mirá qué descubrimiento hiciste. No, la verdad que sí. Estoy llamando allí. Pero mirá que sos pelotudo, ¿eh? La verdad que sí, pero estoy pensando... Y dale con la verdad que sí. La verdad no se dice más, es una merzada. La verdad que sí, decir sí, sin decir la verdad. Estoy, estoy haciendo memoria... Haciendo las pelotas. ¿De dónde, de dónde nos conocemos? No, por favor. La verdad que hoy sí que ando, ando, debo andar con la arteria esclerosis porque hoy la verdad que no conozco. Vos arteria esclerosis tenés de la mañana a la noche, no hoy. Exactamente. Y a vos el mate no te funciona, a vos te infla el horto. Claro, a mí no me funciona el mate. Y a vos de hacerte la paja quedaste así pelotudo. No, no señor, ahí te equivocás porque yo soy manco. Ahora si me la querés hacer vos... No, no, no importa. La paja se puede hacer sin necesidad de las manos. Hay muchos, muchos, muchos... Ah, sí, me voy a romper la gamba ahora para hacérmela. No, tenés razón. Eh, bueno, te voy a romper la pelota. Eh, bueno, a ver. Yo un día voy a ir y te voy a cagar a trompada. Voy a toda esa plaga de desinfectante que tenés. Perfecto. Ya vos, qué hijos de... Te iba a putear, pero no me animo la puta que te parió. ¿Qué va a hacer? Bueno, y bueno, chao. Hasta luego. Hola. Hola. Señor Ramón. Sí. Hola, señor Ramón. A lo mejor usted estaba durmiendo... Hola. A lo mejor usted estaba durmiendo la sienta. Estaba escuchando al negro Álvarez. Hola. Al negro es porque usted es cordobés. Sí, mira. Pero, señor... Escuchá, mira. Usted es el mejor negro Álvarez. Sí. No hace reír ni a la madre. ¿Cómo escuchan al negro Álvarez que cuenta los cuentos para la mierda? Sí, 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 claro. Y claro, no. Usted es cordobés y le gusta el negro Álvarez. A mí me gustan todas menos las que se van. ¿Y Cacho Barrio Nuevo? Sí, también. ¿Le gusta? Sí. ¿Y tu hermana? Mi hermana no, porque es hermana. Claro, porque es de la familia. Pero vos, Ramón, que te pasas la gran vida... Sí. ¿Te la pasas todo el día pispeando en el barrio a ver a quién sacarle el cuero? Sí, Nero. ¿Cómo? Sí, sí. Ah, sí. Y entonces no digas así, sí, tan despectivamente. Sí. Vos sos una mierda, íntimamente sos una mierda. Ajá. Ajá, no, mierda. ¿De qué se trata? ¿Cómo? ¿De qué se trata? Y se trata de agarrarme la batata. Así te conocí y después te digo. Y yo me hago conocer. Y entonces... Yo soy Gandolfi, querido. Vivo a tres cuadras de tu casa. Te veo todo el día. Y en la puerta, mirando pasar la gente, sacándole el cuero a medio mundo. Y bueno, voy a llevar a este maricón de Ramón. Sí. Que si no se la morfa, tiene el tenedor en el bolsillo. Sí. Y bueno, además, oíme, entre vos y yo, que no lo sé, me dijeron que sos cornudo. Ajá. ¿Es verdad? ¿Y qué más? Alcahuete. Ajá, ¿y qué más? Pelotudo. ¿Y qué más? Reboludo. Bueno, está bien, está bien. Vos sos un revoludo también. Ah, mira. ¿Entendés? Pero te costó decir revoludo. Chao. 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 Hola. Ah, buenas tardes, señor. Buenas tardes. Mire, yo lo llamo porque justamente veo que usted ha llegado de Santiago del Estero. Y a lo mejor es correcto, y no como algún parapsicólogo que vi aquí en la capital, que me han dado cosas, que han hecho cosas conmigo que me salieron muy mal. Mire, yo podría tener una entrevista con usted. Sí, señor. Sí, cómo no. Ahora, ¿usted cuánto hace que vino de Santiago del Estero? Mire, yo le voy a ser honesto. ¿Cuánto? Yo voy todos los meses a Santiago del Estero. Ah, va. Yo trabajo con la gente de Santiago del Estero. Ah, va. Con mi ente natural. Claro. Porque... Yo soy parapsicólogo. ¿Usted es? Parapsicólogo. Claro. Pero soy de Santiago del Estero. Claro. Ah, perdón, señor. ¿El parapsicólogo tiene un título oficial que dice esto me autoriza a hacer tal o cual cosa? Esto es como curiosidad, ¿no? Mire, yo tengo autorizado mi diploma. ¿Hola? Sí, sí. Tengo mi credencial. Sí. ¿Me entiendes? Tengo el tarot. Pero autorizado el diploma, ¿por quién, señor? ¿Por alguna institución acá del gobierno o es una cosa... Por el instituto y con el Ministerio de Educación. Ministerio de Educación. Sí. Ahora, eh... ¿Por qué me pregunto esto? No, le pregunto esto porque imagínese, un tío mío estuvo en trato con un parapsicólogo... Sí. Y resultó que el parapsicólogo cada vez que iba le hacía un tratamiento que muy disimuladamente le tocaba el pene. Entonces... Señor, eh... Yo soy honesto. ¿Eres pretendido? Mire, solo soy honesto. Bueno. Las cosas a mí no me gustan. Escúcheme, escúcheme, por favor. Fija, Dios. Yo estuve en el instituto, estudié en varios institutos. Además, eso no... Yo soy reci cristiana. ¿Sí me entiende usted? Sí. Esas cosas a mí no me llegan. Y... No, yo no digo que le llegara con el pene porque tan grande no lo tenía. No, no. Escúcheme, no me hables... Se terminó porque... No, no, no me gusta esa palabra que se está diciendo. Señor, no le dije nada. Si yo le dijera que este con el pene le rompió el orto a usted, ya sería un poco feo. Pero yo le estoy hablando bien. Ajá. Mire, señor... Me parece que usted es parapsicólogo, pero de mierda. Porque usted es muy inseguro para parapsicólogo. O con parapsicólogo se desenvuelve mucho más que usted con las palabras, ¿no? No, no, no. Usted está hablando de una cosa que no corresponde. Usted me entiende. Yo no entiendo, señor. Lo que no entiendo es que usted se haga romper el orto con los pacientes que... ¿Por qué me habla así? ¿Por qué me conoce a mí? Claro, usted no viene a la rey en de Santiago del Estero. En Santiago del Estero, en primer lugar, no labura a nadie. Cuando alguien trabaja en Santiago del Estero, ¿de qué me han querido? Escúchame, yo no puse eso. Porque yo voy todos los meses y estudié acá. ¿Entiende? Y yo vivo allá, soy allá. Usted vive allá. Soy allá, yo... Y entonces, querido amigo, ¿para qué mierda viene aquí? Aquí hay muchos parapsicólogos. Usted es uno de ellos. Usted es un hombre libre. Parapsicólogo es una mala palabra. Parapsicólogo es mala palabra porque son todos chantas. Dicen una cosa, hacen la otra, que se mueve el vaso, que se mueve la botella. Se mueve la botella y se la mete en el orto, pero nada va. Bueno, disculpenme, me está faltando el respeto. Yo creo que usted... Mire, perdóname, si le falté el respeto, yo no, de ninguna manera hubiera querido faltarle el respeto, porque usted es bastante pelotudo y yo no me quiero faltar. No, no, me está faltando. Eh, le voy a cortar, por favor. Bueno, disculpenme, eh. Hasta luego. ¿Cuál es? Hola. Hola. Sí. Ah, señor, perdóneme, yo le estoy llamando en un día de feriado. Sí. ¿Pero ustedes atienden una consulta telefónica? ¿De qué motivo es, señor? Mire, el motivo es por una evidencia... Sí. ...que han hecho a una tía mía. Ajá. Como las cosas han sucedido y en forma dramática, Ah, sí. Entonces yo quisiera tener una entrevista con ustedes, ¿no? A ver, eh, pero un segundo que le pasa con la persona oportuna, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? No. No. ¿Cómo no? Bueno, sí. Bueno, sí. Bueno, sí. Así que, a que te paro. ¿Cómo no? Hola. Hola. Hola, sí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Usted podrá aclararme un poquito lo que yo le dije a este señor recién, que ustedes le hicieron una vivencia a una tía mía y esto se dramatizó un poco porque si bien ustedes le dijeron que estaba embarazada ¿a quién? a esta señora y ella salió de allí y a las dos cuadras ya tenía los dolores ¿quién la pudo haber anticipado y haberse dado? perdóname, ¿quién pudo haberse dado cuenta tan rápido que estaba embarazada? señor, no sé de quién me está dando si no me dice el nombre ¿cómo no? ella se llama María Luisa Gandolfi y ustedes le dijeron señora, señora nosotros le predecimos que usted está con un embarazo y que va a tener familia pronto no tuvo familia a los 10 minutos no, señor, no, no porque no tenemos ninguna persona con ese nombre aparte hace mucho tiempo que no le damos las cartas no, a lo mejor ella ha dado otro nombre para no hacer saber que está embarazada pero esto hace mucho tiempo, señor no, no hace mucho ahora 10 días no, no, señor nosotros hace prácticamente dos años que no le damos las cartas ella me dijo que le dejó la placenta de seña a ustedes ¿qué? ¿qué? no se asombre, querida ella me dijo a mí yo dejé la placenta de seña para que vieran que yo realmente había tenido familia ay, señor, usted me parece que está un poquito equivocada hace dos años que nosotros no hacemos eso de tirar las cartas y aparte de qué placenta me está hablando usted me está haciendo la cargada porque vi una visa en el diario por favor me parece que tiene tiempo para ser cargada en otro lado perdóneme, querida ¿por qué me dice eso? porque lo que yo le digo los compromete ustedes hacen predicciones que no se cumplen para ningún lado mire, señor ni nosotros no hacemos predicciones porque hace mucho que no nos dedicamos a eso ni sé de qué me está hablando claro, está bien no me compromete en absoluto claro, lo de otra gente no saben pero esto que es suyo usted lo debe saber usted ejerce la prostitución allí ¿eh? yo no te lo asustó con la puta madre que te parió hijo de mil putas la concha de tu madre y todo tu pariente ¡forro! ¿en qué sentido me lo dice? ah, buenas tardes, señor buenas tardes perdóneme que lo moleste un día feriado pero hace ya varios días que quería preguntarle que este, por favor me aclarara un poquito reiki armonización ¿qué significa, señor? ah, eh me auguro un segundo que tengo un llamado en línea ¿puedo hacerme un corte? no, no gracias hola ¿señor? sí dígame su nombre, por favor ¿cómo no? Raúl Gandolfi usted sabe en mi idea nunca trabajó con con energía yoga no, control mental bien pero entre usted y yo el control mental lo hice con un señor que es muy conocido pero también un poquito distorsionador de la verdad pero reiki tiene entonces algo que ver con la energía sí básicamente lo que es lo que hace lo que se hace con reiki es hacer circular por la persona por el paciente la energía la energía vital a través de los chakras ahí está ahí está eso es lo que me confunde también chakras natural de chakras tiene algo que ver con el campo no no, no, nada que ver ¿qué chakras viene a ser? eh son los centros energéticos que están en el cuerpo humano de cada persona hay siete centros principales por donde se recepciona y circula la energía un centro puede ser emerald y corriente por ejemplo sí, también también no tiene nada que ver con esto ah, no y cuando dices el natural de chakras que es de chakrarista junio o es de una funcionalidad distinta puede ser que estamos divirtiendo todos con el tema no, divirtiendo todos no es que usted pone un aviso querido entre usted y yo y seriamente ahora sin hablar en ningún tono de chanzas le digo que usted pone un aviso ¿quién mierda lo entiende? reiki armonización ni en pedo usted haga un chequeo de esto y va a encontrar que de cien personas a lo mejor uno sabe quién es el reiki y el uno es usted los demás no saben nada claro el tema es el siguiente hay gente que sí conoce el tema muy poca no importa poquísima no importa esa es la gente con la que yo quiero trabajar y bueno querido pero usted pone un aviso de esto usted pone un aviso de esto hay que tomarse el laburo de llamar que usted me quiera vender el buzón cuando en lugar de poner esto usted pone armonización mental pero no reiki reiki puede ser un apellido también puede ser reiki lombo puede ser también claro y entonces para qué mierda vamos a seguir dejémoslo así querido amigo pero no para hacer bromas son malísimos aparte no sé pero me suena el tipo este que hacía bromas por teléfono ese es un hijo de puta no hablemos dice hablemos de cosas usted habla de tangaranga ¿eh? tangaranga sí con esas cosas lo escuché pero yo cosas así baratas no consumo pero no ¿cómo va a consumir cosas baratas si usted pone cosas difíciles y muy caras? reiki armonización esto es joda querido reiki armonización vos sabés más allá más allá de que bueno vos si te parezca joda y bueno yo supongo que todo esto también es una joda a ver a ver hay mucha gente que lo ha utilizado si conocés alguna vez te cruzas con alguien que haya usado reiki que lo haya usado en serio mira pero no pero no pero más allá es decir yo ni ni en pedo quiero que vengas a trabajar conmigo nada por el estilo ¿está? no vos de reiki pensás lo que vos quieras yo te estoy hablando en serio dejemos la joda un segundo te escucho en serio pero cuando leo imposición de manos escuchás imposición de manos querido que ah que le habéis de segunda mano no no pero imposición de manos para lograr y como hacen los pintores sin brazos como es esta joda eh para para hablamos un segundo en serio es decir a mi a mi me parece fantástico que tiene que ser joda por teléfono está todos vivimos de algo bien pero alguna vez te vas a acusar con alguna persona que haya hecho reiki o que haya recibido reiki como por ejemplo hace poco se me mandó en televisión Pinky estuvo hablando del tema ¿quién? Pinky la conductora ajá bueno ¿Pinky? Pinky sí pero cuando cuatro años que no está en televisión Pinky ¿qué me hace? bueno agarró una persona y preguntarle pero habla en serio sí es decir todos tenemos tiempo para hacer jodas y toda la historia entiendo agarró y preguntarle en serio y habla en serio del tema y y vas a ver que simonesito para hacer jodas por teléfono yo estoy mira lo que vos me decís y veo que vos sos bien intencionado pero después entro a dudar porque cuando dice natural de chacra chacra ¿sabes? lo que uno lo conecta con chacra de Coria ¿viste? esa localidad de Mendoza claro pero toda la gente chacra tiene que ver con toda la gente que ha hecho yoga toda la gente que ah la que hizo yoga la cual ha trabajado con entonces está relacionado está relacionado con yoga esto la gente que ha hecho trabajos yo gané yo perdí qué sé yo querido yo te lamento haberte molestado te lamento haberte molestado un día como hoy y te aseguro que sé menos que cuando llamé me explicaste como el orto no entendí nada chiste barato son malísimos pero bueno chiste barato oime chiste barato las pelotas mirá que palabras de alto de alto valor literario orto decir orto vos a que no te sale como lo digo yo decir orto depende decir orto no pero no no me da en este momento nada cuando estoy hablando en el cielo estoy hablando de ser no te animás mirá yo digo reiki y vos no te animás a decir orto reiki es más difícil y el significado de reiki con caque querido reiki es tipo como reiki quilombo parecería que fuera el quilombo de un rey claro y entonces no si no pero como no es una palabra en realidad no es castellano perdona no están en el diccionario no no es una palabra de origen oriental no es castellano no acá tengo un diccionario pero está en japonés que mierda hubiera leer acá te lo dejo querido perdoname por todo te estoy diciendo el juego para ver si me enojo y no no podes no y te estoy cagando tú eres más vulga disculpadme tenés sentido tenés sentido del humor pero sos cagador hola por favor señora Cristina quien la llama y la llama Gandolfi un señor que estuvo con ella hace aproximadamente un par de meses a ver un minutito por favor con mucho gusto hable señora Cristina si señora yo estuve con usted hace un mes bien dicho una sobrina mía estuvo con usted hace un par de meses por lo relacionado con la vocación orientada en fin y usted la orientó o le dijo que ella iba a atender tenía tendencia a ser psicóloga usted la recuerda se llama Gandolfi mire yo generalmente no pregunto los apellidos ah no no entonces Esther Esther no olvides de Gandolfi Esther ¿sabes por qué? digo porque las personas que vienen a consultarme dentro de todo fundamentalmente por eso mi atención es individual tienen su privacidad y es algo que no si quieren decirme lo dicen pero no no es un requisito ¿me comprende? claro yo me ajusto a lo que usted me dijo que usted le dijo que la perspectiva de ella el futuro de ella era psicología y resulta que está ejerciendo la prostitución con poca suerte no se la coge nadie ahora ¿cómo podemos arreglar esto señora? te la orientó como el curo a esta chica pero dígame una cosa ¿y de dónde de dónde sacó usted este teléfono? yo saqué de la guía no de la guía no de la revista no sé mire mire señora de algún lado poco serio lo habré sacado porque usted es poco seria desde el momento que usted predice cosas que luego no pasan mire señor felizmente lo estoy haciendo hablar porque lo estoy haciendo hablar porque el teléfono todas las comunicaciones acá quedan grabadas no me di si le digo borre todo señora que en lugar de prostituta ponga puta hola señor jose si ah señor jose mire ustedes han hecho un trabajo en un duplex de parque centenario y yo lo llamo un domingo de fiesta que en realidad no es el más oportuno pero esto es un desastre ¿en parque centenario? si no no hice nunca a ver espere un momentito que acá está mi secretario me va a decir un momentito hola si si claro es en ramo mejía calle centenario no no tampoco no no escúcheme señor no es cosa que ustedes hagan un trabajo mal hecho y después digan que no 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 escúcheme primeramente usted en parque en la calle centenario si en que lugar que de ramo mejía en que lugar adentro de la casa que hicieron no 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 pero en que barrio de ramo mejía en que lado en el barrio la parola la parola la parola no la parola si es una cargada o me está hablando en serio no no es cargada sería cargada si yo le dijera en el barrio la parola agarrame las bolas pero no le dije agarrame las bolas agarrame las pelotas que distinto bueno agárresela usted porque es más fácil no no me diga esas barbaridades y como no como no me está diciendo eso pero escúcheme si usted me dice agárresela a usted no usted me está tuteando no yo le dije barro las parolas digo no hay ninguna parola yo le digo las bolas y yo le digo no agárresela usted porque las bolas me dije las bolas me las agarré a usted las bolas las agarró yo dice y agárresela a usted señor señor si yo le digo en el barrio la carota no me importa usted diga agarrame las pelotas bueno el barrio las pelotas acá en la carota agarrame las pelotas bueno agarré a usted yo le dije yo no se ponga nervioso usted tartamudea parece un pelotudo hable tranquilo y nos vamos a entender consultorio buenas tardes buenas tardes señorita buenas tardes ustedes atienden de 10 a 20 horas telefónicamente si los doctores atienden a partir de las 14 de 14 a 20 ah los doctores en realidad soy un comisionista de Bahía Blanca y vengo porque un señor muy amigo mío estuvo allí y tenía el problema de la calvicie y digo tenía el problema de la calvicie porque empezó a hacer el tratamiento que le dieron ustedes y en realidad no anda bien esta mañana por ejemplo que fue antes de salir yo salí con el avión de las 11 se quiso peinar y se dio cuenta que en la mano tenía un cepillo y después no sabía si eran pelos si era un cepillo si era el peine ¿cómo puede hacer este señor para ir a hablar allí? ¿cómo, cómo, cómo? no, ¿cómo, cómo, cómo no querida? te expliqué bien que este señor se fue a peinar y no encontraba finalmente no sabía que era lo que tenía en la mano y como él le fue muy bien con la microcirugía estética peneana que le hicieron allí ajá bueno tiene bien la cirugía estuvo muy bien pero para hacer el amor para las relaciones sexuales él no anda bien más vale le gustaría acostarse con un hombre que con una mujer ahora ¿puede ser que le hayan cambiado el sexo con este cambio de la cirugía peneana? no, no no puede ser ¿no puede ser? no, no porque el hombre en fin no te digo que todos los días pero siempre anda buscando gente por la calle y no mujeres hombres ajá el otro día vino con un negro me dio un metro noventa ¿para qué te voy a decir? ¿no? ajá el tipo dijo mire es 22 por 4 lo que yo tengo yo creí que estaba multiplicando no parece que a él le hicieron la cirugía peneana y se la dejaron de 22 por 4 sí ¿no habrá sido ahí? puede ser ¿cómo no? puede ser ¿no? ¿quién la hace la operación? ¿vos sos la instrumentadora o vos le agarrás el pene? señor está hablando con un consultorio médico y bueno querida porque es un consultorio médico no va a haber pene en todo lado hay pene querida está hablando con un consultorio médico hay preguntas que tiene que hacérselas a los doctores yo lo único que le puedo informar es para darle turnos bueno perfecto usted desea tomar un turno yo se lo puedo dar todo este tipo de preguntas en cuanto a medidas y demás lo charla con los doctores bueno entonces yo voy a volver a llamar no hoy mañana para pedir un turno ¿cómo no? y mientras tanto si alguno de los doctores entiende bien de penetración entonces me gustaría hablar con él vos cuando tendés el teléfono no tenés orgasmo de vez en cuando como para pasivar a la gente ¿por qué no llaman 0600? ¿qué? 0600 por lo menos paga no sea tan amarrete pero 0600 cortaste querida pero la pobre desde 11 vamos buenas tardes señorita mire yo soy un comisionista de Mar del Plata y quería preguntarle si diríamos un envase de feromonas ya me lo puedo llevar yo como comisionista o lo mandan ustedes ¿cómo hay que hacer? no si usted quiere venir a retirar por acá si usted ajá si el señor puede hacerlo ah está en la calle Amenábar si señor si en realidad yo también hago el trabajo este lo hago también con Bahía Blanca ajá y hay un señor de Bahía Blanca que ya lo experimentó bueno y lo nota bien en la ropa le da un resultado bárbaro bueno ahora lo que pasa es que cuando lo echa en el asiento del auto el olor no es agradable parecería que se ah por el cuero puede ser ah el cuero lo que pasa es que en general le digo la verdad eso no tiene olor determinado lo que pasa es que debe tomar el olor que de la superficie que que es donde se lo echan claro 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 olor no tiene en realidad claro imagínese en el asiento le convendría le convendría tal vez mezclarlo con el perfume que usa él o algo así como para que le tome otro olor porque no tiene olor entonces por ahí como que humedece el cuero si ahora si claro sabe que pasa al ponerlo sobre el asiento claro y al sentarse claro se produce allí una falta de aire y es un olor a mierda impresionante más o menos ahora de todas maneras yo le voy a decir a este señor que yo lo voy a llamar a usted nuevamente mañana bueno para ver si llevo un frasco bueno o llevo dos porque este tipo está tan entusiasmado con el producto y que se quiere hacer gárgaras quiere hacer gárgaras ahora si se hace gárgaras será no no hace falta ni no imagínese depende con que haga el amor claro si él se hace el amor de una forma común y corriente no necesita ahora haciéndose gárgaras puede ser que lo estimule a que se arrodille más seguido querida usted es muy amable y realmente ahora estoy más entusiasmado que nunca para llevarle este elemento a este señor que ya le digo hay veces que de hombrecito tiene muy poco y se pone muchas veces lo he visto yo él se pone con el orto frente a la pared para evitar cualquier cosa de todas maneras yo la volveré a llamar para retirar lo que sea como no señor encantado igualmente hasta luego hola si buenas tardes ah buenas tardes señorita mire yo llamo porque tengo que llegar una información a Bahía Blanca yo soy un comisionista de Bahía Blanca si señor que quiere llevar mire quiero llevar por ejemplo este hombre está intrigado porque el aviso que él leyó dice usted no hable ah no es el aviso que ponemos nosotros pero quiere decir que usted no tiene que contarle lo que le pasa ah no no usted viene el señor le va a decir todo el vidente y usted después le pregunta lo que usted guste ah es un vidente un vidente un señor uno solo ah uno solo es un señor claro a una cuadra y media del obelisco a una cuadra y media del obelisco si señor claro uno puede decir estando cerca del obelisco metetelo en la cabeza o algo así pero no 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 quiere decir no hable él le va a decir todo su vida lo que le pasa y lo que le va a pasar y usted después le pregunta lo que usted quiere ah aparte de eso claro claro yo personalmente tengo una evidencia un poco fea porque en una oportunidad fui pero esta era una mujer no no este es un señor esta mujer me miró me dijo perdóneme señor pero yo estoy viendo que usted es un pelotudo eh pal eh no 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 hay que las palabras hay que guardárselas en el bolsillo pero claro es muy respetuoso y la gente se ve encantada ah para mi para mi señora le aseguro que fue una puñalada porque yo venía ya de haber visto a un evidente anterior que me dijo boludo no no el vocabulario señor el vocabulario mire yo soy una persona que yo tengo 57 años y a mi tanto esa tanta señora tiene un año menos que yo este a mi no me gusta y mire ya hace un año que me casé ah no me digas la felicidad muchas gracias señor usted sabe que yo tengo mi marido si que no dice una mala palabra ni no 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 en mi casa no se acostumbró ni tanto el chechero porque yo soy media del tiempo de la ajá de la porteña vio ah si no no a mi me gusta conservar el respeto hacia la gente claro imagínese señora cuando uno está hablando con una persona como usted si con 57 años que hace un año que se casó embarazada no está no 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 él tiene su señora ey señora usted ve que hace poco una mujer de 60 años dio a luz o a vela no sé qué era pero dio a luz no no esa señora que falsificó los documentos de su oportunidad no era una cosa natural eso se hacen poner cosas para no 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 esta mujer claro ella dice yo pude llegar a tener familia dijo esta de 60 años porque yo no sé qué arreglo se hizo en la cachufleta y entonces después la tratar no 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 le ponen esos injertos que les enseñaron no sé explicar bien yo sé que no es una cosa natural también depende del piripicho del marido señora es como es como si fuera una cosa clandestina que se yo lo que no sé lo que hace mire porque eso no a mi no me gusta estar divulgando sabe señora se lo digo yo que tengo cierta experiencia el asunto clandestino es que todo lo hacen en la oscuridad y en una de esas si el ambiente es pequeño y en la oscuridad y con el movimiento lógico de una relación sexual a este hombre se le engancha un testículo en un postigo como hace después para sacar no no sabe lo que pero no mire yo le voy a decir sincera si yo me hubiera casado muy joven más de un chico no hubiera tenido pero no ahora no una que soy grande y no 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 es lo mismo ser madre joven que madre y abuela perdón señora es la primera vez que se casa sí él era viudo de 22 años de viudí y yo soltero pero no me diga a él me imagino este señor le habrán dado en fin tuvo alguna recompensa por el casamiento hay una dote o se hace directamente porque veo que hay lugares donde bueno muy bien yo te doy mi hija y te doy 100 mil dólares para no 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 hubo nada de interés acá por favor yo soy este somos el vasco y yo una vasca ah somos vasco vasco más vasca o vasca más vasco vasco él tiene sus hijos sus nietos él es muy buena persona no no lo dudo señora usted se vea por su forma de hablar que es muy franca quiero mucho a mi marido estoy muy enamorada de mi marido lo adoro a mi negro para como yo soy blanca cristalina y él es morocho no me diga dice mi hermana si te creas que te ven chicas sale de a cuadrito mi hermana lo quiere mucho yo le envidio tanto señora porque a mi mi mujer me confesó que no me quiere que está conmigo que está conmigo porque dice que yo soy una buena persona pero sexualmente es un desastre no no usted sabe yo tengo que llamar a un vecino mío que es el que hace la parte de hombre usted sabe que yo tardé mucho tiempo en casarme porque no encontraba un hombre como Soqueriza pero ahora me debe estar llamando a mi marido 100 pesos cobra la visita muy bien señora yo ahora vuelvo a llamar y a pedir una hora para ir a Garcar vale chao señora gracias adiós señora no seas pijotero y no esperes más la grabación de esta caseta ya terminó así que sacalo y dejate de joder